¡Vamos a verlos todos por igual, valientes! ¡Este! Trae la goma, Carlos Llamador ¡Vamos! ¡Encadre! ¡Vamos! ¡La gente está haciendo el círculo de bien! Un poquito a la derecha delante ¡Vamos! ¡Vamos! yn ¡Vamos! ¡La derecha elante y la izquierda la otra! ¡A la fuerza! ¡Vamos, la puerta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Así será! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno.